Muy bien. Ah, no, pero quedó la compañera, porque da más sella ya. Buenos días, Daniela Pastrana de Pie de Página. Le quería preguntar si tiene, sobre el caso de los LeBarón, si tiene algún informe, avance de qué pudo haber ocurrido, porque había varias versiones, si ya hubo un acercamiento con las familias para la atención, finalmente en qué va lo de los niños que estaban sobrevivientes, si hay atención para la familia. Y una pregunta más que tiene que ver con… Nosotros publicamos ayer una entrevista con Fernando, Carlos Fernando Chamorro, de Nicaragua, que tienen ellos un buen tiempo denunciando una crisis grave de derechos humanos, y él decía que hay mucho extrañamiento porque no han visto una actitud solidaria de México frente a lo que pasa ahí, a diferencia de otros estados claramente como Bolivia. Y bueno, eso, nos decía, pues lo que tienen que preguntarle al presidente de México, por qué no hay esa actitud solidaria que sí ha tenido México en el pasado, en el caso de Nicaragua con las dictaduras anteriores. Bueno, estamos en la investigación para lo de este asesinato lamentable de las mujeres y de los niños en Sonora. Se está haciendo la investigación. Yo espero que pronto se informe sobre los resultados y que sean buenos los resultados. Cerca de lo otro no voy a decirle más que de acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 89, nosotros tenemos que aplicar una política exterior de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y tenemos que ceñirnos a lo que establece nuestra Constitución. En el caso de Bolivia también lo establece nuestra Constitución, en el artículo 11 de nuestra Constitución, en otros países a lo mejor se gobierna de manera discrecional o se hacía así en México en otros tiempos. Ahora, nosotros nos ajustamos al mandato constitucional y esa es nuestra Constitución donde están los principios constitucionales de política exterior que guían nuestro quehacer político. y lo demás, mejor no polemizar, ser respetuosos de todos. Y lo que hacemos siempre tiene que ver con un fundamento constitucional o con las convenciones constitucionales que existen. El derecho de asilo, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, es un derecho fundamental de la política exterior de México que se ha aplicado desde hace mucho tiempo. Bueno, hablando de Nicaragua, se aplicó para proteger al presidente Zelaya en 1909, era presidente de Nicaragua y Porfirio Díaz lo mandó a buscar en un barco para protegerlo, porque había una intervención y lo querían no sólo derrocar, sino destruir, y se le dio el derecho de asilo, por poner el caso de Nicaragua. Pero nada más quiero entender si es, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Chile, porque México ha adquirido una gran notoriedad, digamos, es imposible no ver que tiene un protagonismo internacional en estos momentos en los que la región está muy convulsa, desde Chile hasta Perú. ¿Hay alguna cosa que dentro de los márgenes de la Constitución México podría hacer para enviar mensajes de solidaridad más fuertes a los pueblos que están sintiéndose afectados? No, porque tenemos que apegarnos, repito, al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Esto a lo mejor no se entienda en otras partes. Nosotros tenemos que defender este principio porque, así como nosotros no nos involucramos en asuntos de otros países, no queremos que gobiernos, hegemonías intervengan en asuntos que sólo competen a los mexicanos, no queremos que se inmiscuyan extranjeros en decisiones nuestras. Y para eso nosotros tenemos que actuar de la misma forma, no ir a meter nuestras… así, no ir a intervenir a otros países, ser respetuosos nada más. Yo entiendo, pues hay muchas polémicas ahora, pero estamos ejerciendo nuestras facultades de conformidad con la Constitución, a lo mejor algún día vamos a repetir, aquí ya lo hicimos, ¿qué dice el 89?, ¿qué dice el 11?, ¿qué dicen las convenciones acerca del asilo?, y así se aclara más. Entonces, no meternos y actuar con respeto a todos los gobiernos y a todos los pueblos del mundo. Nada más una cosa. En el caso de Bolivia usted seguirá, ¿este gobierno seguirá sin reconocer a Yanine Anés como presidenta? ¿Cuál es la posición en la que estamos ahorita? Es un proceso, o sea, se está valorando, esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Relaciones Exteriores, valorarlo en su momento. Así lo están haciendo otros países, no han resuelto, no sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión. Muchas gracias, muchas gracias.